¿Cómo están chicos y chicas fans de Apple? Pues espero que se encuentren súper bien chicos, que estén de lo mejor Porque ya sé, ya sé, desde ayer iOS 14.5 ya lo que es la versión final Ya lo que sabemos que es todas las novedades y esto, pues ya se dieron a conocer ayer Creo que fue lo que viene siendo, que será por las 3 de aquí de la tarde aquí en México No recuerdo muy bien, pero bueno, el punto es que iOS 14.5 está listo Ya está, ya es la última versión de iOS 14.5 Tuvimos 8 betas, una locura La verdad es que yo nunca las descargué para nada No me encanta descargar actualizaciones para nada Más bien betas, no me gustan descargarlas Siento que, no sé, perjudicó en cierta forma a mi iPhone Y que no es buena idea, a mí no me parece buena idea Pero bueno, el punto es que ya está aquí iOS 14.5 Y Apple nos ha traído nuevas novedades La verdad es que a mí me encanta ser claro Me encanta traerle las novedades más destacables de iOS 14.5 en este caso Entonces les voy a traer esas novedades aquí en este video No va a ser que, fíjense que la S de aquí es un poquito más chiquita O fíjense que la hora se hizo con los puntitos de medio más grandes No, 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 para nada Si no vamos a ver lo más destacable y de lo que más vamos a usar En esta versión de iOS 14.5 Hay muchísimas novedades, demasiadas 40 novedades seguramente o más Pero estas son las novedades más destacables Y que más se han estado oyendo Y que más queríamos en esta actualización Así que vamos a empezar chicos Vamos a ver qué actualizaciones, qué novedades nos trajo Apple Con esta última versión de iOS 14.5 Vale chicos, pues la primera novedad Es una novedad o más bien Es una novedad que tantos usuarios O sea, usuarios de lo que viene siendo Face ID Yo soy usuario de Touch ID Ajá, de iPhone 7 Pero bueno, usuarios que tienen Face ID en su iPhone De estos iPhone de toda pantalla Pues que sepan que ya se puede Obviamente desbloquear Lo que viene siendo su Face ID Ya pueden desbloquear su iPhone mediante su mascarilla O sea, no es necesario que se quiten la mascarilla La verdad es que Yo no veía tanto problema La verdad es que O sea, ¿cuánto te tomaba? El Face ID es muy rápido La verdad es que no te tomaba ni un segundo La verdad No veía súper rápido No era como que si te quitabas la mascarilla Pues te ibas a morir Pero bueno, el punto es que Ya está aquí Para los que tenían O se sentían incómodas con esa opción Pues que sepan que ya se puede Desbloquear el iPhone Mediante la mascarilla Ya lo tienen acá Ajá Entonces Me parece muy muy interesante Solamente tienen que tener su Apple Watch Cerca de ustedes Y obviamente Lo que van a ir Lo que van a hacer Va a ser lo siguiente Es que simplemente Y es que bueno Yo les digo Yo no tengo Lo que viene siendo Face ID Obviamente No, pero bueno En lo que viene siendo La sección de Face ID Se van a tener que ir ahí Y obviamente desbloquear Tu Apple Watch Y van a tener que dar En activación O en activar esa opción Y simplemente Ya cuando quieran activar Lo que viene siendo el Face ID Con su cubrebocas O con su mascarilla Van a tener simplemente Que tener el Apple Watch Cerca Se les va a enviar Una notificación A su Apple Watch De que van a tener que O van a querer Desbloquear su iPhone Y listo Entonces Me parece una muy buena opción Muy muy buena opción Que la verdad es que Si me sorprende O sea Si me sorprende y todo Pero bueno Yo veo que En unos meses Esto ya Ya se va a acabar Seguramente En unos meses Entonces Aunque haya llegado tarde Pero bueno Todavía nos queda tiempo Como para utilizar esta opción Pues vale Otra novedad Muy de diseño Es que Bueno Les digo Ahora tenemos un rediseño En el podcast Esto ya lo había mencionado En lo que viene siendo El resumen del Apple Event Pero Aún así cabe mencionarlo Que ya tenemos un rediseño Pues Muy La verdad es que Muy bonito Muy al estilo De los otros servicios De Apple Ajá Entonces La verdad está súper bien A mí Pues me gusta Yo no utilizo podcast Pero como podemos ver Aquí se categoriza muy bien Lo que vienen siendo Algunos podcasts Música Arte Crímenes reales Religión y espiritualidad Educación Salud Forma física Todo esto Está muy bien categorizado Y tiene fondos Muy muy bonitos Ahora que si nosotros Por ejemplo Nos queremos No sé Suscribir A un Lo que viene siendo Algún podcast No sé Algo que Nos guste a nosotros Pues que sepan Que ya podemos seguir Lo que viene siendo Lo que Lo que viene siendo El podcast Ajá Solamente es cosa De dar en seguir Y ya estaríamos siguiendo Lo que viene siendo Nuestro podcast favorito Y está súper interesante Ajá Muy muy interesante Y obviamente Nos aparecen muchas Otras opciones Ajá Y ya tenemos Obviamente Suscripciones Dependiendo del podcast Que sigamos Pues ya tenemos Suscripciones Para seguir Y pues obviamente Son de pago Otra novedad Muy interesante Y es que a mí Me encantó muchísimo Y de hecho Ya lo quería O sea Si yo decía Yo quiero que Siri haga esto Pero bueno El punto es que La novedad Ahora es que Siri va a poder O más bien Nosotros podemos hacer Que Siri escoja Donde reproducir Nuestra música Quienes usen a Siri Para reproducir su música Que por ejemplo Tenemos Estamos cocinando Lo que queremos O lo que estamos haciendo Y nosotros decimos Este Siri Reproducir tal música Lo que sea Pues obviamente Nos va a desplazar Una Una pestañita Aquí arriba Ajá Entonces nos va a desplazar Una pestañita Y nosotros vamos a tener Que seleccionar Nuestra plataforma Favorita Ya sea Spotify Ya sea Apple Music De hecho también sale Apple Podcast Entonces Si no Si no tengo Mala información A veces También si nosotros Descargamos otra plataforma Seguramente nos va a aparecer ahí ¿No? Pero bueno El punto es que ya nosotros Podemos hacer Este Hacer que Siri O podamos escoger En esa pestañita Que nos salga El tipo de plataforma Que queremos que Siri Reproduzca nuestra música Y de ahí en adelante Siri va a reproducir Nuestra música Directamente En esa plataforma Ajá Entonces vamos a hacer la prueba Oye Siri Reproduce la música Un momento Ok Ok Entonces verán Estoy aprendiendo Cómo elegir Las apps de audio Adecuadas Para ti Ok ¿Con qué quieres Escuchar esto? Me gustaría Escucharlo con Spotify Ok Aquí tienes la movida Desde Spotify Ok Entonces Está súper interesante La verdad Me encanta Demasiado Esto me encantó Demasiado Porque es que Como que No sé O sea La verdad es que Yo sí he utilizado Siri Para reproducir Mi música Y está súper bien La verdad Me encantó Demasiado Entonces lo veo Muy 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 bien Y muy bien Ahí Apple Vale Últimamente iOS Se ha estado Dando de conocer Muchísimo O el tema De conversación De iOS Ha sido La privacidad Y obviamente Apple se ha metido Mucho en la privacidad Y es que pues Obviamente Ahora nosotros Tenemos mucho más control En lo que viene siendo Nuestra privacidad Y como sabemos Desde iOS 14 Pues O en alguna beta De iOS 14.2 14.2 Creo Si no mal recuerdo Ahora vemos Que los puntitos Por ejemplo Que si nosotros Entramos a una app Y se nos pone Un puntito naranja Aquí en esta parte En la esquina derecha Ajá Arriba Si se nos pone Un puntito naranja Es que Están utilizando Nuestro micrófono O que si está O si tenemos Un puntito verde Es porque están Utilizando nuestra cámara O simplemente Igual podemos Ir aquí Al centro de control Y seguramente Nos va a aparecer Aquí Que Que este Que aplicación Utilizo últimamente La cámara O el micrófono ¿No? Pero ahora tenemos Con iOS 14.5 Tenemos la opción De bloquear El rastreo O de elegir Lo que viene siendo Nuestra privacidad Solamente es ir A privacidad En rastreo Y aquí podemos Escoger las aplicaciones Que nos pueden rastrear Ajá Aquí nos van a utilizar O nos van a salir Todas las aplicaciones Que tienen esas opciones Que nos rastrean Para pues darnos Según ellos Lo que viene siendo El servicio personalizado ¿No? Entonces Lo que podemos hacer Es permitir solicitar rastreo Ajá Está súper bien O simplemente Bloquearlo ¿No? Pero Si queremos Si queremos Ya saben ¿No? Que siempre se nos Solicite eso Pues lo activamos ¿No? Yo tengo desactivado Pixar Plantas contra zombies 2 Travel La verdad es que No me importa mucho Que siga eso Así que Nosotros Todas las aplicaciones Que tengan esa opción Nos van a aparecer aquí Y podemos tener control De nuestra privacidad Pues como es de costumbre Ya tenemos ahora 200 emojis nuevos La verdad es que A ver Los más principales Creo ha sido Este emoji Que vemos por acá Que es como un emoji Que tiene como una nubecita Más o menos Ajá Igual y se los acerco Un poquito más Para que ustedes lo vean Pero más o menos Es como un emoji Con nubecitas Más o menos ¿Sí? Y también tenemos Este emoji Que es como Que está mareado Algo así Y pues si avanzamos Más 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 Pues vemos que tenemos Ahora este brazo Como robótico Esta pierna robótica También Vemos otros Órganos Ajá Y está súper bien La verdad es que Sí utilizo emojis Demasiados emojis Y por ejemplo Con los audífonos Pues eran otros Pero ahora tenemos Los Airpods Max Pues obviamente Se agregaron Los Airpods Max Y está súper 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 bien Eso me llamó Mucho más la atención Vean aquí están Los Airpods Max Está súper bien Entonces simplemente Es como un detallito De Apple Que hay de los emojis Obviamente Y la jeringa Se cambió por esta Antes tenía sangre Y ahora es como De color Como que tiene agua Ahora el emoji Está súper bien Vale pues como muchos sabrán Ahora es posible Ya conectar Nuestro control De lo que viene siendo Bueno si tú Cuando es con un control De Play 5 Lo vas a poder Enlazar con tu iPhone O si tienes un control De Xbox Series S Series X Pues lo vas a poder Igual Enlazar Con lo que viene siendo Tu iPhone Y está súper bien Simplemente tienes que Obviamente ver Qué aplicaciones Tienen estas opciones Y es como ahora Sí como una Hacerlo como manualmente Como toda la vida Ir a lo que viene siendo El Bluetooth Y obviamente Enlazar tu control Lo que viene siendo Todo Como cualquier dispositivo Bluetooth Y la verdad Está súper bien Está súper bien Desconozco De algunas aplicaciones Que tengan esta opción Porque la verdad Es que no estoy metido En ese mundo Pero bueno Ustedes ya sabrán Pero que sepan Que ya es oficial Que se puede enlazar Bien tu control De Xbox Series S Series X O tu control De Play 5 Otra novedad Muy importante Y es que ahora Puedes hacer Llamadas de emergencia Para lo que viene siendo Siri O con Siri Le veo Utilidad No tanta La verdad Porque dependiendo En qué emergencia Estás Me parece un poquito Más viable Hacerlo manualmente Que con Siri Porque Siri Si tarda mucho Y a ver Dependiendo en qué momento Pues sí Lo vas a hacer Pero bueno Si estás en un momento Así como de emergencia Que te llamaron Y oye Sabes qué Esto y el otro Pues la verdad Es que está súper bien La verdad Es que les digo No le veo mucha utilidad Pero vamos a hacer La prueba Puedes hacer Ya lo que viene siendo La llamada De De lo que viene siendo Emergencia Entonces Oye Siri Llama a emergencia Llamando al número De emergencias Por el altavoz Ok Ok Listo Entonces vemos Que al hacer esto Al pedirle esto A Siri Vamos a tener O nos va a dar Un conteo Del 3 Al 1 Entonces está súper bien No sé qué tan útil Util sea esto Porque si yo estoy En una emergencia Pues cómo me voy a poner A pedirle al teléfono Que le llame Tiene que ser rápido Pero está súper bien Es una opción Que si tú lo utilizas Te va a venir Muy bien Otra novedad No importante Pero muy curiosa Es que Vamos a configuración Y tenemos Nuevas voces Para Siri Ajá Ya tenemos Mucho más definido Digamos el género Y son mucho más Más Fluidas Las voces Entonces está Súper bien Ok Me fui al código Nos vamos a Siri Y la verdad es que Me llamó mucho la atención Esta novedad Entonces tenemos Idioma Español Esto ya No, no, no Yo quiero este No lo quiero cambiar Vale Entonces vamos a lo que viene siendo Las voces Entonces ya que nos fuimos a voces Vemos que ahora tenemos Bueno Variantes de español Mexicana Y de voz de una o dos Ajá Entonces Vamos a escucharlas Hola Soy Siri Elige la voz Con la que prefieras escucharme Hola Soy Siri Elige la voz Con la que prefieras escucharme Hola Soy Siri Elige la voz Que quieras que use Hola Soy Siri Elige la voz Que quieras que use Hola Soy Siri Elige la voz Con la que prefieras escucharme Entonces está muy bien Está Muy Muy curioso Y pues La verdad es que está Me encanta Me encanta que tengas Que Siri Sea muy personalizable Pero bueno chicos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció Estas nuevas novedades? Son las principales De iOS 14.5 No quise sacar O igual Y si saco un video Sobre otras novedades Que son muy O sea Que son muy mínimas La verdad Pero creo que estas son Las novedades más destacables Que si vamos a utilizar A día a día Y está Súper 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 bien Me encantó muchísimo Y que tal chicos Que tal Que tal Ya lo tienen descargado Seguramente ya Entonces díganme Que estas opciones Van a utilizar mucho más Que opciones les pareció Muy importantes O que opciones O novedades Les pareció Menos importante Así que ya saben chicos Dadle a la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Que tenemos aquí En el canal Y que vamos a estar Subiendo al canal Ya saben Seguirme en mis redes sociales Para que se enteren A igual Que sea una notificación extra Y que sepan Que me pueden dejar aquí Su I like Para calificar este video Muy bien chicos Muchísimas gracias Por aceptarme una vez más Aquí en sus pantallas Y ya saben Mi nombre es Vip Y fue un gusto Otra vez estar aquí En sus pantallas No en mi persona Sino simplemente en mi voz Muchas gracias chicos Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau